Hey, ¿qué pasa peña? Hace unos días la Franja de Gaza fue noticia de nuevo, como tantas otras veces, porque palestinos e israelíes volvieron a vivar un conflicto que cada vez que lo alimentan se vuelve más irresoluble. Su guerra se inició en 1948, apenas un año después de que se fundase el Estado de Israel en territorio palestino, y desde entonces esa región se ha vuelto un avispero. El enfrentamiento armado desestabilizó toda la zona de Oriente Próximo, salpicando a un montón de naciones cercanas. Egipto, Jordania, Siria, Irán, son algunas de ellas, lo mismo que el Líbano. Vals con Basir se desarrolla durante el conflicto que libraron los israelíes contra los palestinos en el Líbano. Y aunque la animación se centre en cómo la guerra afecta a los combatientes creándoles traumas y lagunas mentales, cosa de la que hablamos en un primer vídeo que sacamos hace un tiempo, también muestra los primeros días de la intervención israelí en la guerra del Líbano. Más en concreto, desde que tomó posiciones al otro lado de su frontera, hasta que ocurrió la masacre de los campamentos de refugiados de Sabra y Satila. A través de todo el contexto que envuelve a Vals con Basir, podemos entender un poco mejor algunos de los antecedentes del conflicto palestino-israelí, y de por qué las distintas facciones y naciones se están posicionando de un lado o de otro. Supongo que tras ver estas imágenes, la primera incógnita que debemos de resolver es quién era Basir. Pues Basir fue el presidente electo del Líbano desde 1982, aunque bueno, eso de presidente electo es algo relativo. Y es que su ascenso al poder se realizó sin ningún tipo de garantía, en mitad de una guerra que se había iniciado siete años antes, en 1975, siendo él el único candidato que se presentó. Tampoco hubo elecciones, se eligió a través de los parlamentarios. Y en parte que fuese así se debe a la situación interna. Para cuando Basir subió al cargo, el país era un desastre. La capital Beirut estaba destruida y la población dividida. Líbano, un lugar que durante los años 60 fue una capital económica y un motor financiero en Oriente Próximo, entró en una crudísima guerra civil con tintes religiosos, pero también económicos. Por un lado estaban los musulmanes junto a los palestinos exiliados, estos últimos bajo la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y apoyados por Irán. Por otro lado están los cristianos, respaldados por Siria a partir del año 1976 y por Israel desde 1982, cuando puso en marcha la misión Paz para Galilea, hermoso eufemismo para hacer la guerra. El gobierno de Israel vio una oportunidad de acabar con el problema de los refugiados echando una mano a los cristianos que luchaban contra los palestinos. Y eso es solo la punta del iceberg. Cada participante tenía sus intereses. Es con todo este batiburrillo que Basir fue elegido presidente con la intención de calmar las aguas, aunque nunca llegó a gobernar. Antes de hacerse efectivo, cuando llevaba 19 días en el poder y faltaban otros 9 para tomar el cargo, sufre un fatal atentado en la sede del partido que segó su vida y la de otros 26 políticos más. Pero, ¿por qué? Esto creo que hace más interesante la pregunta ¿Quién era Basir? Pues vayamos ya al grano. Basir era el líder de una organización paramilitar de tendencia ultracristiana conocida como Falange Libanesa. Seguro que el nombre de Falange os resulta familiar sobre todo en España. Igual como en América Latina no lo es tanto, os presento un poco la historia de la Falange. En España, durante el año 1933, se crea un grupo de choque para enfrentar al comunismo, al anarquismo, a los movimientos de izquierdas y al separatismo catalán y vasco. Esta organización estaba muy fuertemente inspirada en las camisas pardas de Adolfito y en las camisas negras de Benito, pero con una particularidad. En vez de ser laicas como las otras dos, esta era profundamente católica. Aunque sus puntos en común eran más de las cosas que diferían. Las tres eran antidemocráticas y creían en la política por la fuerza. Su estrategia se sostenía, al igual que la de sus compadres ideológicos, en la violencia. Para que veáis que no me lo invento, os dejo aquí alguna referencia con sus discursos. En ellos invitan a las armas y al terror callejero. En definitiva, era un grupo paramilitar de choque. Pues tres años después, en el Líbano, un empresario llamado Pierre Gemayel mira a la falange española y piensa, que buena idea, repliquémosla, que se ve algo sanote. Así que creó una organización estudiantil llamada Falange Libanesa en el año 1963. Esta se caracteriza por ser cristiana maronita, ultraconservadora y muy nacionalista. Su fundador ha sido Pierre Gemayel, quedaros con el apellido. Esta organización surgió durante los intentos de colonización europea en el Líbano y estuvo luchando por su independencia que se logró en 1943. Como país nuevo no tenía una identidad propia. Antes de librarse de los ingleses formaron parte del Imperio Otomano, así que necesitaban construirse sobre algo que los aglutinara. En aquellos años la población libanesa sería en torno al 52% cristiana y un 48% musulmana, siendo en total un millón y medio de personas, manteniéndose una especie de equilibrio. Todo esto cambia tras el año 1948 con la guerra árabe-israelí. Para que nos entendamos, es la primera guerra entre palestinos e israelis. La derrota de los palestinos genera un millón de refugiados, 400.000 van al Líbano y muchos otros a Jordania. La llegada de tantos musulmanes en un país de millón y medio de personas donde todo estaba tan equilibrado cambiaba la balanza hacia la población musulmana. Desde que el Líbano se había independizado había estado en manos de cristianos y estos temían que con la entrada de tanto musulmán perdiesen a la larga el control de las urnas. Suecia, ¿eres tú? Además, no hay un plan para asimilar a tanto refugiado, por lo que se crean muchos campamentos en mitad de las ciudades. Mira, como los franceses con los banlius. Lo que preocupa mucho a Falange. A esta desconfianza por motivos religiosos hay que añadir en líneas generales que la población musulmana en el Líbano era más pobre que la cristiana, lo que se acrecentó con la llegada de las personas que huían de la guerra. La convivencia empezó a erosionarse. Los palestinos se organizaron en la OLP, una organización de organizaciones y guerrillas que hacía frente al estado de Israel desde el exilio, más en concreto desde Jordania y el Líbano. El rey de Jordania al principio lo veía con buenos ojos, pero finalmente se quemó con todo eso, lo que se conoce como septiembre negro, y terminó expulsando a los palestinos que acabaron, en efecto, en el Líbano. Principalmente porque ningún otro país árabe les abrió sus puertas, solo Líbano. Esto ocurre en el año 1970, así que hay que sumar una segunda oleada de refugiados palestinos a la primera. La falange libanesa se siente ahora sí mucho más amenazada por el aumento demográfico de musulmanes. La tensión entre estas dos facciones creció y hay que tener en cuenta que los palestinos estaban armados porque venían de una zona de conflicto, así que todo se estaba volviendo un polvorín, dándose primero peleas y luego enfrentamientos armados. La falange aprovechó la incertidumbre que sentía la población cristiana para lanzar campañas de miedo, que por cierto funcionaron bastante bien, al punto que consiguieron llegar a los 85.000 miembros, más o menos un 5% del total de la población. Para organizarse crearon secciones, algunas de naturaleza paramilitar. La más importante, las fuerzas regulares estaban lideradas por el hijo de Pierre Gemayel, Basir Gemayel. Y creo que con esto queda respondida la pregunta de antes de ¿quién es Basir? Pero ahora surgen nuevas preguntas. ¿Qué hacen los israelíes en mitad de este conflicto y cómo se originó? Bueno, vayamos por esta última. La situación empieza a desmadrarse a partir del año 1975. En febrero, los pescadores musulmanes se manifiestan. Y al final de esa concentración, un líder musulmán es abatido por un francotirador del ejército libanés. Eso acelera los acontecimientos. Apenas un mes después, el 13 de abril de 1975, el FPLP, una escisión de la OLP, devuelve el golpe cuando atentó contra la vida de Pierre Gemayel. Sin demasiado éxito, por cierto. Y lo hizo durante un bautizo. Por desgracia, sí atinaron sobre el padre de la niña y sobre algún invitado más. El saldo es cuatro víctimas mortales. Esa misma tarde, los falangistas, como venganza, abren fuego sobre un autobús lleno de refugiados palestinos, acabando con la vida de 27 personas y dejando 19 heridos. La masacre del bus es lo que marca el punto de inicio de un conflicto que se caracterizó por las masacres a ambos lados. La lista se abre con la masacre de Carantina, el 18 de enero de 1976, y es perpetrada por las fuerzas cristianas falangistas sobre civiles musulmanes. Se cobra 1.500 vidas. Dos días después, en Damur, los palestinos intentan igualar la balanza acabando con unas 300 personas. Una de ellas es la prometida de Eli Hubeika, brazo derecho de Basir. Estas dos tragedias nos sirven para ver cómo, al final, la población civil pagaba los platos rotos de ambos bandos y para darnos cuenta de cómo la venganza y las represarias eran constantes. Además, se procuraba golpear más duro que el rival. Algo que, por cierto, los cristianos hacían bastante mejor. Y eso no sé si es decir algo bueno. Entre 1975 y 1982 hay como unas 15 masacres, hasta que llegamos a la de Sabra y Satila, que se convirtió en la más horrible y terrorífica, con unos 3.500 desaparecidos. En Vals con Basir nos cuentan la historia de un soldado que está en medio de este contexto. Y luego, al final de la tarde, salió el teléfono. Basir murió. ¿Qué es Basir? Basir Jumael. El presidente de la Alemania. Que Ari no sepa quién es Basir, líder de la facción aliada por la que pelea, dice mucho de lo poco enterados que estaban los soldados israelíes del conflicto que libraban. Y con todo lo que ya sabemos, ese despiértalos, en dos horas estamos en Birut, conociendo los antecedentes que se habían dado de venganzas en forma de masacre, era prácticamente una sentencia de muerte. Viajaban para cobrarse el asesinato a su líder. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Quién se había quitado de en medio a Basir? Pues rápidamente, en cuestión de días, se sabía quiénes fueron los que perpetraron el atentado a Basir. Fueron dos libaneses que pertenecían al Partido Social Nacionalista Sirio y de ascendencia cristiana. No tenían nada que ver con los palestinos, los musulmanes, ni con nadie que vivía en los campamentos de refugiados. Aún así, ellos fueron el objetivo de la falange libanesa. Tras la muerte de Basir, toma el control de falange Erich Hoveica, al que mataron a la prometida en una matanza. Fue él quien capitaneó el asalto a los campamentos de Sabra y Satila. Lo que sucedió dentro es algo que esta plataforma no permite mostrar, ni tampoco describir. Lo que sí os puedo enseñar es la cara de este reportero de guerra, que expresa a las mil maravillas la desolación que vieron sus ojos. El 16 de septiembre de 1982, apenas un día después de que Basir hubiese sido sacado de juego, el ejército israelí avanzó hasta Beirut. Lo decretó zona ocupada y se agrupó junto a los falangistas. Extraña alianza. Israel vio la oportunidad de solucionar de raíz el problema que tenía con los palestinos. En la guerra civil libanesa se enfrentaban palestinos contra cristianos. ¿Por qué no apoyar a los cristianos? Bajo esa excusa podían limpiar las fronteras y luchar directamente contra sus enemigos fuera de casa, con la destrucción lejos. Con esto en la cabeza arrancó la operación Paz en Galilea. Los israelíes decidieron aliarse a los falangistas, la facción más dura y violenta de todo el conflicto. Hay numerosos testimonios de periodistas y de los propios soldados israelíes que hablaban sobre atrocidades y sobre extraños fetiches del tipo guardar reliquias de víctimas y cosas así como innecesarias. Si ahora mismo estáis prestando atención a los subtítulos, creo que he dejado unos cuantos fragmentos donde se relatan unos cuantos hechos de estos. Bueno, dejando eso de lado, ambos, falangistas e israelíes, tenían un enemigo en común, la OLP. En cuanto los organismos internacionales vieron lo sucedido, buscaron responsables. Israel se desentendió de lo sucedido, alegó que no se enteró de nada porque sus tropas permanecieron lejos, en unos cinturones de seguridad y que se limitaron a dar apoyo logístico iluminando con bengalas para simplemente ayudar en la tarea de alumbrar la zona para que ningún terrorista se esconda. En Vals con Basir, siguiendo la línea oficial, Ari Folman, director y protagonista de la obra, recupera un recuerdo en el que se ve a sí mismo apoyando la barbarie pero desde la distancia como un cómplice involuntario que no sabía que estaba pasando. ¿Pero realmente es cierto que los altos cargos del ejército no estaban al tanto? Busqué una respuesta a eso y di con un documental de la BBC sobre este caso, con entrevistas muy interesantes en las que encontré unas declaraciones que se repiten en la película y que pertenecen al reportero de guerra israelí Ron Ben Yisai, un tipo que tenía contacto directo con Ariel Sharon. Él le advirtió de que estaban pasando cosas muy feas en el campamento de refugiados. La impresión del periodista cuando se lo contó es que el otro ya estaba al tanto. Por otro lado, el gobierno israelí dijo que ellos no podían imaginar lo que pasó. Claro, como que no había de antes 15 antecedentes. Y envió a los campos de refugiados a la falange con toda la inocencia del mundo. Veinte años después de lo sucedido, en 2002, un tribunal internacional acorrala a Eli Hobeika por crímenes de lesa humanidad. Antes de ser juzgado, el tipo hace unas declaraciones muy polémicas en las que habla de unos documentos que hará públicos en el juicio donde demostraría que la falange libanesa no estuvo implicada directamente y que en verdad fueron los propios israelíes los que asaltaron el campamento. A los pocos días su coche voló por los aires. Hay más películas que están ambientadas durante la guerra del Líbano. Algunas de origen israelí, como Lebanon, del año 2009, que cuenta la historia de un grupo de jóvenes dentro de un tanque israelí. Bastante claustrofóbica, ya que todas las imágenes que veremos durante el metraje serán desde el interior del tanque. Es como una especie de hermana pequeña de Dash Bot, el submarino. Luego tenéis una película titulada Zona de Guerra del año 1987 sobre un periodista que, sin quererlo, se mete en medio de una historia de traición y espionaje que sirve para ver la compleja relación de las distintas facciones. Bastante recomierdable y también difícil de encontrar. Aunque, tal vez, lo más esclarecedor es un documental llamado El Palestino y de origen danés del año 1975. Realizado pocos meses antes de que estalle la guerra, donde se puede ver un ambiente conflictivo y donde se reflexiona sobre los antecedentes del conflicto israelí-palestino, fechándolo a finales del siglo XIX, cuando surge el sionismo. En este docu parece que existe una contraparte al combate de los olivos que vemos en Vals con Basir. Y es que en ella tenemos a la guerrilla armada con bazocas y con AK-47 intentando emboscar a los soldados israelíes. Y mirad esto que va a estar interesante. Las declaraciones que aparecen en Vals con Basir de quien participó en esas acciones son las de jóvenes desorientados que no saben bien qué están haciendo ahí. Son 20 añeros que han sido enviados al frente obligados por el estado o que lo hacen para reafirmar su masculinidad. Mientras que en el docu El Palestino vemos que los guerrilleros están allí por motivos muy diferentes. Son agricultores y campesinos que fueron expulsados de sus tierras. Sus motivaciones son muy distintas de las del soldado israelí. Ellos están luchando por intentar recuperar su hogar. A través de las declaraciones de los propios protagonistas podemos hacernos una idea de qué significaba el conflicto para los combatientes de ambos lados. La guerra del Líbano fue una guerra fruto de la falta de interés por la convivencia en un lugar donde la mitad de la población era católica y la otra mitad musulmana. El miedo a perder el control de las urnas producido por el aumento demográfico a la vez que una mala política de integración de los refugiados generó un caldo de cultivo ideal para que se enfrentasen. En Europa actualmente se está produciendo un fenómeno muy muy similar aunque a mucha menor escala. En nuestra mano está alimentar el conflicto haciendo caso a grupos como la falange libanesa o a sus equivalentes actuales. O crear un ambiente de integración donde dejemos de lado el tema de la religión que además el 80% aquí en Europa ni siquiera es practicante para preocuparnos por problemas comunes como la explotación laboral o la hipervigilancia y control que ponen los estados sobre nosotros. También es cierto que a estos últimos les interesa más que nos peleemos entre nosotros por banalidades que pongamos la mirada en ellos. Valls con Basir guarda algo en común con las otras tres cintas que componen este ciclo. Y es que todas ellas están basadas en hechos reales. En Cuando el viento sopla se hablaba de desinformación a través de los panfletos que repartía el gobierno británico, poniendo como ejemplo a una pareja de ancianos que sigue las instrucciones al pie de la letra. En la tumba de las luciérnagas se recoge la infancia real de Akiyuki no Saka tras el bombardeo de Kobe. Después en Gen Pies Descalzos vimos los efectos de una bomba nuclear a través de los ojos de un superviviente de Hiroshima. Y en este último trabajo que compone este ciclo hemos visto la visión de los verdugos a través del propio director Ari Folman y de cómo se intentan justificar. Vamos que elegí estas cuatro animaciones para hacer un ciclo de cine y guerra durante el siglo XX. Creo que cada una de ellas a su manera expone los más grandes desafíos a los que se enfrenta la población después de las transformaciones que experimentó la guerra moderna. Armas de destrucción masiva, desinformación y daños colaterales. Esto último es eufemismo para decir civiles que pagan los platos rotos. Y a todo esto hay que sumar lo de los militares que no quieren mirar el rastro de sangre que dejaron. Espero que lo hayáis disfrutado. Soy un garabato, estás en una hoja en blanco y nos vemos en los vídeos. ¡Suscríbete!